En el video anterior te compartimos que perdimos dos piezas de la rueda que son fundamentales para que el ruleman funcione de forma correcta Esto nos hizo regresar al lugar en el que creímos que lo habíamos perdido para buscarlo, pero no tuvimos suerte y no lo encontramos Pero la magia del viaje volvió a surgir y resulta que dos amigos que conocimos en Rincón, seguidores de este sueño Vinieron a despedirse de nosotros y justo cuando se estaban yendo encontraron las dos piezas y nos la trajeron al instante Esto nos permitió poder armar la rueda de forma correcta y poder seguir ruta Era muy importante para nosotros tener esa tapita porque la ruta que íbamos a agarrar es una ruta muy pero muy complicada Ripio, polvo y altas temperaturas Pero nuevamente el camino nos termina recompensando y llegamos a unas termas increíbles y la teníamos sola para nosotros Estuvimos disfrutando un par de horas y el viento nos terminó echando Volvimos a agarrar esta ruta brutal y ahora sí, manejamos muchísimos kilómetros y la gordita comenzó a sentir bastante fatiga Segunda vez que tenemos que frenar para que baje un poco la temperatura No se ve mucho acá, pero todo esto es una cuesta Nos parece raro que la gorda es muy difícil que caliente Pero bueno, no quiere bajar la temperatura El electro sí se escucha, se escucha muy muy fuerte Por suerte nada de eso fue un impedimento para llegar y finalmente llegamos a Chosmalal Quédate hasta el final del video porque te prometo que vas a ver paisajes alucinantes De todo lo que vieron hasta recién pasó toda una noche Llegamos a Chosmalal reventados, no nos imaginábamos que nos iba a hacer tan mal el camino Llegamos a Chosmalal, lo único que hicimos fue estacionar en la sombra y directamente quedarnos a pasar la noche tranquilos No hicimos nada más Ahora sí podemos recorrer tranquilos Chosmalal y el norte neuquino Como estamos ahora, estamos en Chosmalal en la ciudad No la vamos a recorrer todavía, no vamos a recorrer los lugares que hay acá Vamos a esperar y hoy mismo nos vamos de nuevo a la ruta, ruta de asfalto Y nos vamos a ir hasta un lugar que se llama el Manzano Amargo Que es un pueblo que está muy pegado a la cordillera Pero antes de ese pueblo hay un montón de otros lugares en los que no vamos a frenar Y vamos a frenar cuando volvamos Porque si o si tenemos que volver a Chosmalal Entonces vamos a ir hasta el Manzano Amargo Y a la vuelta pasaremos por todos esos lugares Así que acompáñennos al Manzano Amargo Agarramos la ruta que nos lleva para estos pueblitos Miren con qué nos encontramos No, 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 no lo puedo creer Nunca había visto algo así en viaje Lo he visto en videos, en fotos No lo puedo creer Y ni siquiera me había enterado por las noticias ni nada Tienen que verlo Miren cómo se desmoronó todo encima de la ruta No, no lo puedo creer Tenemos que hacer un desvío acá Hay que hacer, claro Tenemos que hacer un desvío Miren lo que es esto No, una locura No me puedo creer Miren cómo está la ruta Claro, cerraron el tránsito acá Y ahora nosotros vamos a tener que ir a buscar A hacer un desvío por allá Tremendo Ahí se puede ver cómo se salió el pedazo de montaña Qué loco No, 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 no lo puedo creer Bueno, la ruta es esa Es el único camino que hay Me llamó muchísimo la atención Nunca había visto algo así Bueno, vamos a hacer un pequeño desvío Y de paso les voy a mostrar el lugar en el que dormimos anoche Porque estamos pasando por ese sitio Para, bueno, porque no grabamos nada La verdad que estábamos los dos fusilados Pero bueno, aprovecho y grabo un poquito de eso Y quedé como, no sé Nunca lo había visto Nunca había visto algo así ¿Ustedes vieron alguna vez algo así en persona? Déjenlo en los comentarios Que se caiga un pedazo de montaña No fueron un par de piedras Fue literalmente un pedazo de montaña Bueno, el lugar en el que dormimos fue ahí Donde está el camión Que hay unos arbolitos ¿Cómo dormiste anoche? Yo de 10 Y en un momento Me agarró un poco de miedo Porque no sé qué onda el río este Si sube o no sube Estábamos, está bien No estábamos pegados al río Pero hasta incluso soñé Que subía la marea Y no había forma de salir Porque no habíamos quedado ahí vendidos ¡Pobrecito! Lo que es, no la fuerza de la naturaleza Bueno, acá lo están viendo La caída de esas pedazas de montaña Frenamos un ratito A disfrutar del paisaje Sergio se está riendo Porque se fue a revisar los neumáticos Y estaba comiendo la empanada Y Draguito casi se la roba Van a ver comiendo empanada Porque están buenísima Porque están buenísimas Vino Noni Casi me abogo Vino Noni Noni es de un parador cerca de Chosmalal La Saladita Y es muy conocida Por su elaboración de empanadas de chivo De carne de chivo Que es tan alucinante Y nos dio el recebimiento Con empanadas de chivo Para que probemos ¿Y cómo están? Están buenísimas Me encantó Y con mate Y acá este casi, casi Casi las pruebas Casi, casi Mi amor Sí Mirá que me habían hablado De estos lugares Del norte neuquino Que es una belleza Que lo teníamos que conocer Que no lo podíamos pasar Sin conocerlo Lo habíamos visto en fotos En videos Pero yo te digo Recorriéndolo acá Donde estábamos Personalmente Es increíble No hay explicación De lo que estamos disfrutando Del paisaje Es una locura Es una locura Bueno, ustedes mismos Lo pueden ver Pero Una belleza Yo la verdad Que no tengo palabra Cómo poder describir Esto que estamos recorriendo Esta ruta Esto de un tiempo Un sube y baja No, constantemente Muchas curvas Hay que estar muy atento Con este camino Y es un camino Un recorrido Que no es largo Son 150 160 kilómetros Desde Chomalal Que se recomienda Hacerlo de día Gente Por una cuestión Por varias Dos Puedo ya decir Primera Que es un camino Muy Sinoso Es todo asfaltado Pero muchas curvas Muchos precipicios Segundo Que te vas a perder Esta maravilla De paisaje Las tenés que ver Para disfrutar Da lugar a parar Cada Cada un kilómetro A parar Para sacar fotos Y poder Mirar Y disfrutar Un aplauso Para el norte Tenoquino Para la provincia De Anoquén Que tiene Una maravilla De paisajes Lo que se ven Estos paisajes Por Dios Bueno Todos estos lugares Este lugar Se llama Andacoyo Lo vamos a recorrer A la vuelta Cuando volvamos Para el lado De Chosmalal Ya pasamos las ovejas Y encontramos Ya con el camino De tierra Nos quedan Más o menos Unos 30 kilómetros 35 Y llegamos Al final De este camino Que es Barbarco Y manzano Manzano amargo El paisaje Nos viene sorprendiendo Cada vez más Es increíble La altura que estamos Yo creo que estamos Arriba de los 2000 metros Pero es una locura El paisaje Una belleza Y da lugar Para quedarse En cualquier punto Yo diría Que me quedaría Acá hace noche Miren La belleza Que tengo Frente de mis ojos No, no es drago Bueno, drago Si es belleza Pero miren esto Hay algo Que estoy mirando Acá en el camino Que literalmente Es el sueño De mi vida Para cuando No quiera seguir No es no seguir viajando Cuando quiera frenar Digamos Esta aventura De vivir Manejando por el mundo Y cuando quiera Tener mi propia casa A mí me gustaría Vivir así Mi sueño siempre fue Una casa En el medio De la nada Tener mis animales Mi finca Tener todo lo necesario Y bueno Poder instalarme así En el medio De la nada Quiero decir algo Muy importante Y me saca el lente Y quiero que ustedes Lo escuchen muy Pero muy bien Lo que voy a decir Gracias camioneta Gracias por traernos A este lugar inmenso Gracias por Hacernos recorrer La Argentina Como lo estás haciendo Con tus añitos Porque sabemos Que tenés Más de 30 años Y así todo Le metés las garras Y nos traés A estos lugares Inmenso Como acá El Norte Neuquino Que son lugares Fantásticos Y que Obviamente Uno Le tendría miedo De venir con un vehículo viejito Pero nosotros Le metimos toda la fecha A la gorda Confiamos en ella Y sabemos Que nos va a llegar Como nos llevó A lugares increíbles Todo el tiempo Estos paisajes Qué belleza Me hacen acordar A cuando hicimos El Cañón de la Tuelo En Mendoza Qué cosa más hermosa El color del agua El color del cielo Tenemos tanta suerte De poder estar viviendo Todo esto A veces Cuando estamos En lugares así Yo siento Que no sé Como que no es real Es increíble Poder estar haciendo esto Qué locura Cada lugar Que mirás Mirás para la izquierda Para la derecha Para arriba Para atrás Hay un paisaje Bellísimo Ya estamos muy cerquita De llegar Al Manzano Amargo Joto estoy viendo un cartel Faltan 9 kilómetros Nada más Pero el camino No tiene desperdicio Me dejaba contando Sergio Que vamos manejando Unas 3 horas Más o menos La verdad Que se me pasó Volando Ni cuéntame Más o menos Más o menos Faltan 9 kilómetros No es un orçador Que se me pasó Toe el camino Y llegamos al Manzano Amargo. Nos quedamos en este sector que es el Camping Municipal, a la orilla del río Neuquén. Nos encontramos con un paisaje impresionante, ya nos sorprendió todo el camino. Es increíble el camino que atravesas llegando hasta acá. Ayer ni bien llegamos, no grabamos nada en el día de ayer, porque nos dedicamos a limpiar la camioneta porque tenía mucha tierra adentro. Estos caminos, acá estuvimos haciendo como 40 kilómetros de ripio. Pero nos quedó también tierra del camino anterior, antes de llegar a Chosmaral, que es el que hicimos del rincón de los sauces. Y más allá de que estuvimos limpiándola, quedó todavía mucha tierra adentro. Así que anoche nos ocupamos, en realidad ayer, de acomodar un poco, ordenar, limpiar. Por eso tampoco grabamos nada. Y hoy arrancamos la mañana muy, pero muy temprano, porque nos fuimos a hacer un senderito. Como pueden ver, nos fuimos a hacer el sendero hacia allá. Ahí se va a ver una cruz. Y ahora, en un rato, vamos a acomodar todo. Vamos a preparar, porque lo vamos a mover, nos vamos a hacer unos 7 kilómetros aproximadamente, porque vamos a conocer una cascada que está muy cerca, que la estuvimos viendo desde allá arriba. Ya se notaba que son grandes. Así que bueno, vamos a ir a conocerla en un ratito. Ya está todo listo para seguir recorriendo este hermoso lugar. Y no se preocupen, si ven el capó de abierto, es simplemente Sergio que está revisando que esté todo en orden para que podamos seguir viaje. Me van a ver, ahora voy a estar grabando. Voy a estar toda tapada con una sábana, porque ayer, en las dos horas que estuvimos viniendo para acá, me quemé, pero me quemé horrible, horrible, horrible mi brazo derecho. Me arde un montón. Me hizo dormir mal toda la noche. Así que hoy, mucho protector solar y me voy a cubrir con la sábana. Hoy está mucho mejor que ayer. Ayer estaba a bordo el brazo. Estaba de un color impresionante y yo no me podía ni tocar. Me bañé y me quedé calmadita hasta la noche. Hoy amanecí mejor, pero no voy a permitir quemarme así de nuevo. Ya estoy lista con mi super sábana. Este es el detrás de escena. No sé si alguna vez lo vieron. Estoy estirada con los dos celulares grabando en simultáneo. Todo para ustedes, amigos, para que puedan ver lo que estamos viendo y a la vez escuchar las huevadas que voy diciendo. Ya tengo mi sábana vista, ya me puse el protector solar, los lentes. Más preparada, imposible. Tengo de todo, de todo. La verdad que me quemé muy mal. Gente, cuídense del sol. Lo subestimé. Yo pensé que, bueno, una horita no le iba a hacer nada a mi brazo. Tampoco lo sentía tanto al sol como para... La verdad que me quemé muchísimo. Bueno, ahora tenés que contar tú a dónde nos vamos. Ahora nos vamos a una cascada que está a unos 6 kilómetros de donde estábamos parando. Muy cerquita. Lo vimos, lo vimos desde el sendero que hicimos esta mañana. Que es la cruz, ahí se veía la cascada. Y la verdad, el tamaño da para ir a conocerla. Eso. Así que vamos para allá. Vamos a ver cómo está el camino. Porque una parte que se veía de arriba está muy empinado. Así que vamos a ver si llegamos para el cambio. Si no, vamos a tener que llegar hasta un punto y ahí caminar. Tremenda cuesta. Se está mandando la gordita, ¿eh? Miren qué alto que estamos. Oh, tremendo. No puedo creer, lo veo, no puedo creer que nosotros subimos a la mañana hasta ahí arriba. Qué locura. Ahí está la cruz. Bueno, si nosotros pudimos, la gordita puede, ¿eh? Tiene más fuerza, tiene más garra. Vamos gorda, vamos. Bueno. Ahora el camino para nosotros es una incertidumbre. Sabemos que tenemos que llevar la camioneta hasta un lugar. Y después seguir caminando para ver la cascada porque es de muy difícil acceso. ¡Upa! ¡Diablos! Estamos muy alto. Muy alto. Demasiado alto. ¡Uf! ¿Te pongo un taco? ¿Te pongo un taco? Un poquito de agua. Vamos. Una subida muy dura. Fue un tramo corto. Y fue duro para la camioneta. Por eso tuvimos que frenar un poquito para que, para darle, ¿no? Que baje un poco la temperatura. Porque veníamos antes en primera. Va bien, Tompo. Para la gordita, ¿eh? Vamos, vamos despacito. Vamos que llegamos a todos lados. Son siete kilómetros, ¿no? Son siete kilómetros hasta la cascada. Sí. Una parte, no sé cuánto vamos a hacer caminando y cuánto con la traffic. Pero ahora está muy tranquilo el camino. Está llano, está tranquilo. Se ven los pinos de costado. Muy lindo. Hasta ahora, después de esa subida monstruosa que hicimos, ahora vino un lindo descanso para la gorda. Llegamos al estacionamiento. Qué alegría encontrar un estacionamiento. La camioneta queda acá y nos vamos a ir caminando a la... Ya de acá se ve. No. De acá se ve. No me lo esperaba. De acá se ve. No, qué mal... Se escucha, de hecho. No lo puedo creer. No, no, no. Está preciosa. Miren. Ahí está la cascada. Se ve gigante. No lo puedo creer. Ahí vamos, ahí. Ya vamos. Pero antes vamos a hacer algo que nos estamos tomando de costumbre ahora porque hay mucho sol. Yo no sé si llega a ver en cámara. Está brutal este sol. Tenemos que tapar el parabrisas. Si bien tenemos las cortinitas de adentro, igual pasa todo el calor y se nos está estropeando el torpedo. Que es el que tenemos acá. Entonces vamos a ponerle algo al parabrisas. El secarropa funcionando. El tender. Ahora sí. Uy, se salió. Bueno, usamos esta lona de Bob Esponja para cubrir el parabrisas. Ahí les muestro cómo queda. Ahora sí, bien cubierta. Opa, miren lo que estamos viendo. ¿Vamos a la cascada? Vamos. Ahí está, como lo pueden ver a Drago, donde hay agua. Él se tiene que meter para, obviamente, probarla, ¿no? Para llegar a la base de la cascada tenemos que recorrer un pequeño sendero. Fuimos por turnos separados para que Draguito no se esforzara. Ahora es mi turno de ir hasta la cascada. Es así, cuando viajas con una bendición, perruna, nos tenemos que dividir. Pero bueno, no nos quejamos. Lo importante es poder igual compartir un poco con Drago. Qué lindo que en el camino te encuentres con mesitas. Podés almorzar con esta vista. Tremendo. No puede ser más impresionante. No se dan una idea cómo se escucha acá. Tremendo. Vamos. Acá se arma tremenda olla, ¿eh? No sé si se ve en el video, pero se nota que está profundo. Y después cae todo por acá. No creo que sea seguro meterse porque hay muchísimas piedras grandes. Llegué. Ay, estas cosas me dan miedo a mí. Ay. Un paso a la vez. Un paso a la vez. ¡Uh! Ay, Dios santo. Me dan cagallo estos tipos de puente, pasarela. ¡Qué lindo! ¡Uh! Te moja todo. ¡Uh! ¡Qué bonito! ¡Ah! Esta cosa en la que estoy no se dan una idea cómo se mueve. ¡Ay, qué miedo! ¡Ah! ¡Qué hermoso que es Yeuquén, por favor! ¡Por favor! ¡Qué hermoso que es Yeuquén, por favor! ¡Ah! 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 Gracias por ver el video. ¡Tremendo cómo se mueve! ¡Siento terror! ¡Les juro que siento terror! ¡Ay, no, no, no! ¡Estoy muy enamorada de Argentina! ¡Qué belleza, por favor! ¡Qué hermoso! ¡Todo, todo es perfecto! Todo, la bruma, el olor, los aromas que se sienten, la frescura del aire. ¡Ay, qué belleza! Bueno, ahora me voy a reencontrarme con mis amores. Si la ven ahí, les juro que mide 6 centímetros. 5 centímetros mide. ¡Es chiquitita! ¡Recontra chiquitita! ¡Qué bonita! ¡Acá, con el arbolito de fondo! ¡Ay, me encanta! ¡Qué belleza! ¡Les juro que estoy muy enamorada de la naturaleza! ¡Qué cosa más hermosa, por favor! ¡Ay, me encanta! ¡Volví a encontrarme con mis amoresitos! Nos tuvimos que estornar, no sé si dijiste. Sí, porque la subida es su trayecto corto, pero duro para ir con Drago. Así que lo dejamos el gordito ahí, cerquita, nos quedamos con él. No, nos estornamos cerquita del río, así que se mojó él. ¡En la sombra! Obviamente, sí, en la sombra. Una maravilla, una maravilla. Ustedes preguntarán, ¿cómo hicieron para pasar la camioneta de aquel lado? Habiendo semejante abertura acá. Miren la profundidad que tiene. Ah, es tremendo. Y sigue todo el camioneto, ¿eh? Sigue todo para allá. Lo que ustedes no sabían es que la camioneta es 4x4. Ah, mentira, no es 4x4. Encaramos acá por un camionito que es un poquito más parejo, así que... Sí, más o menos. Y por ese lugarcito pudimos pasar. Mientras los muchachos sacan la traffic, yo les quiero mostrar este paisaje. Vamos a disfrutarlo un poco más juntos. Porque no tiene desperdicio. ¡Ay, por favor! No, no, no. Es demasiado hermoso. Demasiado. Ahí se nota, se escucha por ahí, que hay agua. Es la misma agua de la cascada. Se escucha cómo está fluyendo todo por ahí. ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! Menos mal que vinimos. Nosotros siempre decimos que cada quien tiene que vivir su experiencia porque nos habían dicho algunas personas de que no vaya la pena venir con la camioneta, que el camino estaba malísimo, que era muy empinado. Leímos en Google Maps opiniones y que no, que el camino estaba malísimo. Y bueno, tanta cosa que nos han dicho nos hacía dudar un poco de si venir o no con la traffic. Pero Mauri, Mauri, te extrañamos, te mandamos un beso enorme. Nos dijo que había que venir a conocer esta cascada. Y siempre nos vamos a quedar con esa positividad. Y bueno, y vinimos a vivir nuestra experiencia. La verdad que el camino para venir en vehículo, nuestra traffic, es el 87, motor 1.4, con una caja nueva. No sé si recuerdan. Se la bancó como una campeona. De hecho, no es que se frenó allá. Nunca se frenó ni se apagó. Sergio la frenó para que baje la temperatura. Porque bueno, sí subió un poco la temperatura. Pero llegámoslo más bien. Y después el camino para ir a la cascada, háganlo sin miedo. Y acá hay algo que les quiero compartir para quien les sirva. Cuando vas a hacer un trekking, si sos una persona que no tiene el mejor estado físico. O que no tiene experiencia. Yo, por ejemplo, soy muy maricona. No tengo el mejor estado físico. No soy una trekking experta. Una trekking master. Pero yo siempre digo que despacio y a mi ritmo voy a llegar a todos lados. La verdad que yo voy despacio. Bajo despacito. Porque las bajadas siempre son bastante intensas. Así que lo que yo te recomiendo es que lo intentes. Siempre intentalo. Siempre intentalo hasta que lo logres. Vas a ver que lo vas a lograr. Y si no lo logras, no hay problema. Date una oportunidad y perdonate y lo vas a hacer en otro momento. Yo subí. Subí lo más bien. La bajada me agarra así como un poco de cabazo resbalarme. Pero bueno, voy despacito. A veces tardo más para bajar que para subir. Pero bueno, ya está. Uy, ahí viene la traffic. Vamos a ver cómo cruza. Bueno, ahora sí. Vamos a hacer marcha atrás. Se cayó el teléfono. Ahora sí. Vamos a encarar despacito. Pero llega a todos lados. Va, va, va. Reza, Malena. La amo. Vamos, que va como una reina. Uh, vamos gorda. Se pasó. Nah, si es la mejor. Nah, les digo yo. Es la mejor. Despacito, pero llega a todos lados. Vamos. Continúan los desafíos para nuestra traffic. A ver si se ve bien. No se nota mucho en el video, pero es tremenda subida. Cuando vinimos, ya nos estábamos preparando psicológicamente para cuando la tengamos que subir. Pero bueno, en primera, Don Capi preparado y despacito. Vamos. 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 Estamos llevando despacito ahí, eh. Está bien. Muy bien. Vamos a ponerse el motor. Vamos a ponerse un poquito de laguna. últimos metros tremenda, tremenda, gracias gordita, mucha gracia subió, subió tranquila, ya su tiempo no esforzar tanto para que no no suba la temperatura se mantenga igual yo tengo acá el botoncito este que ahora voy a sacar el electro para que se mantenga y que no se pase miren a la altura que estamos no sé si se llega a ver ahí hace un rato estamos a la altura del río y miren lo alto que estamos ahora tremendo bueno ahora vamos a parar un ratito ahí el mirador ese vamos a poner agua para tomarnos unos mates ya disfrutar de la vista y ustedes con nosotros qué hermoso lugar para frenar y ahí está la vista de todo el manzano amargo les quiero contar una cosa de este lugar el nombre de manzano amargo se debe a un manzano silvestre que había por la zona aún todavía se pueden encontrar que da manzanas con un sabor ácido y amargo entonces es por eso que le pusieron un manzano amargo otro dato que te quiero contar es que el pueblo tiene más de 350 habitantes en su mayoría son productores hay plantaciones de pino hay huertos familiares hay bueno como pudieron ver creadero de ovino de vacas de chivas hay de todo un poco en este lugar y está preparado para recibir el turismo en temporada alta tienen el camping tienen cabañas tienen despensa hay plazas tienen la costanera la verdad que estaba precioso hermosa comunidad muchísimas gracias por acompañarnos en una nueva aventura te pido por favor si no estás suscrito suscríbete al canal es muy importante para nosotros nos ayuda a crecer y que el canal tenga más alcance y por qué no poder sumar kilómetros también gracias al trabajo que realizamos en youtube te agradezco mucho por favor si me dejas un comentario es muy importante para que el vídeo tenga más importancia y vencer esos algoritmos de youtube para que ellos nos recomienden y nos ayuden a llegar mucho más lejos te agradezco un montón si llegaste hasta acá sos un genio sos una genia no se pierda en el próximo vídeo que vamos a seguir recorriendo el norte neuquino y de momento me despido con esta vista que nunca vas a olvidar que nunca vas a olvidar siempre quise conocer soñé con la libertad cambié mi forma de ver cambié mi forma de estar suscríbete al canal Gracias.